Nos encontramos aquí en el estudio de Latidos, este jueves 25, y bueno, hicimos una invocación al cine. Y una muy buena invocación porque estábamos hablando de un cineasta que de hecho estuvo en Bolivia, grabó en Bolivia, dejó parte de su trabajo aquí, que ha sido el gran Werner Herzl. Hace un poco más de 10 años, creo, estuvo aquí rodando una película. Pero bueno, volvemos al cine, porque aquí hay una escuela que se ha formado a pulmón durante casi 25 años aquí en La Paz, que han estado formando nuevos cineastas, o sea, generando un proceso casi que por ese instinto de seguir creando. En un país, en un territorio donde las dinámicas, las políticas para el cine no son las mejores, pero sin embargo, un esfuerzo para poder profesionalizar y para poder crear, digamos, una generación de cineastas, de personas que narren las realidades del documental y la ficción, pues se ha consolidado aquí en La Paz. Y estoy hablando de la Escuela de Cine y Audiovisual, la ECA. Y la ECA, pues tengo aquí a uno de los coordinadores de la ECA, Mario Amayo. Tengo aquí, muy buenas noches, Maya. Un gustazo de estar aquí nuevamente en Latidos, me encanta estar, encantado de estar en esta nueva generación que está pasando, porque tú estás, yo siempre venía a Latidos y me gusta estar aquí para conocernos, para compartir, para estar siempre con la gente y hablando de cine, hablando de la escuela, decías que vamos rumbo a los 25, sí, hemos cumplido 22 años ininterrumpidos y la verdad que es algo que lo hacemos, como tú dices, a todo pulmón, ¿no? O sea, pandemias, crisis, pero ahí estamos, estamos ahí nosotros siempre formando a la gente. Realmente, la escuela ha tenido grandes, grandes personas que han salido, la Dani Cajías es una de ellas, Juan Carlos Atubiri, Catalina Racini pasó por ahí, luego se fue a otros lados y hoy en día también es una reconocida, el mismo Kiro Ruso ha pasado por la escuela y creo que algo vamos haciendo bien, porque vamos continuando y vamos sacando nuevas generaciones, como Kelly Ledesma y de pronto tenemos al Fish y gente que ya está trabajando y siempre metida en todo el mundo del cine y el audiovisual. Y además de que es desde la práctica, que es importantísimo, desde una práctica creadora y de alguna manera poder generar esas dinámicas que conforman al cine, que tiene que ver con la creación colectiva, con la creatividad, con la colaboratividad, con la recursividad, porque nos ha tocado vivir en un país donde nos ha tocado ser muy recursivos con el cine. Lastimosa, pero también agradablemente, porque esa recursividad, ese esfuerzo, ese empeño a todo pulmón es lo que ha hecho de que muchos cineastas bolivianos hayan logrado estar en certámenes como Venecia, en el Gozgoya, en la Berlinale y muchos de ellos han pasado por escuelas como la ECA, como la Fábrica, como escuelas que se han fortalecido desde este impulso recursivo y este impulso soñado que es el cine. Sí, de hecho muchas veces, y eso es lo lindo, porque somos tan inclusivos, por ejemplo, nosotros a veces tenemos las generaciones que egresan, no siempre egresan el mismo año, pero el año pasado tuvimos un egreso de 13 alumnos. Lo lindo es que, por ejemplo, en foto estaban chicos que estaban en la UNSA, en uno de los proyectos, en sonido estaba en otro de los proyectos, gente de la escuela andina, y eso es parte de lo que van a vivir en su vida, porque nosotros tenemos que trabajar comunitariamente. El cine, digamos, solo puedes lograrlo, pero generalmente es comunitario. Y como tú dices, ese esfuerzo y eso de ser recursivos ha sido determinante siempre, ¿no? Si bien vamos creciendo, vamos teniendo, nosotros, por ejemplo, ya que tenemos nuestra red, tenemos nuestras Black Magic, nos ha costado, son 22 años que nos ha ido costando esto, porque qué lindo sería que yo vaya y me compre en la red y tenga todos los... No, no, es duro que tenemos ahora nuestras grabadoras, que una de ocho canales, otra de cuatro canales, e ir creciendo en la microfonía, entonces es caro. Y nosotros lo bueno es que les damos todo a los chicos cuando van, lo único que les pido es una memoria SD, porque cuando les doy la grabadora, les doy la cámara, pues tienen que meterla ahí, y para poder llevar sus trabajos, digamos, ¿no? Y hay una cosa que es interesantísima en la ECA, porque he participado también de estos escenarios, y es que no es solamente los recursos técnicos, digamos, jugados, conseguidos, con recursos propios, porque es importante decirlo, porque en estos días estábamos hablando del teatro y de la falta de compromiso que hay de nuestros gobiernos con las artes, y pues si el gobierno le falló a Iberescena, pues también le ha fallado a Ibermedia, ya, que es un tema del cual también tenemos que hablar, porque Ibermedia también es ese recurso, digamos, colaborativo, colectivo, por los cuales los países firman convenios, adquieren compromisos, para que los realizadores, los creadores, en este caso, del cine audiovisual, el cine cinematográfico, pues no les quede tan pesado lograrlo, y a un país solito tampoco le quede pesado lograrlo, se unen esfuerzos. Bolivia firmó el convenio, pero llevamos años, sin que se paguen las cuotas de la Casi, sin que se pague la cuota de Ibermedia, y un cine que es un cine completamente prometedor, y que a nuestros cineastas les toca irse, migrar a otros países, lograr cosas que en el país sería inimaginable, y llenarnos de logros, de logros que han sido gestados desde espacios como estos, colaborativos, a pulmón. Claro, definitivamente, por ejemplo, el tema Ibermedia es un tema muy complicado, porque ni siquiera, o sea, en esto es tan complicado, porque no pagan las cuotas, ni siquiera asisten a las últimas reuniones, entonces estamos como que abandonados en esto, y de pronto uno piensa que el arte queda por ahí, pero señores, el arte es lo que somos el país, cuando hablamos de teatro, cuando hablamos de danza, cuando hablamos de música, cuando hablamos de cine, estamos mostrando lo que es el país, en sus distintas facetas, el cine te va a mostrar lo más subliminal del campo, de la ciudad, esa interrelación de ellos, las vivencias personales de los bolivianos, y sus percepciones hacia el exterior, y esto también se convierte al final en una marca país, muchos países utilizan esto como su marca y como llevar adelante para que lo conozcan afuera, y eso consigue muchas otras cosas, no queda ahí, o sea, se vuelve una industria porque desde que empieza, o sea, a veces dicen industria, aquí no es industria, a ver, el momento que yo estoy haciendo un rodaje, tengo la señora que va a cocinar para la gente, tengo el transportista que está llevándome los equipos, yendo y trayendo, tengo el alquiler al que tiene de pronto los equipos que yo no tengo, y tengo además de los actores, además de toda esta gente, la gente que va a hacer la postproducción, la gente que va a hacer el sonido en los estudios más adelante, para hacer todos los folies, para hacer todo eso, entonces, no es solamente un pequeño grupo que está haciendo una locura, estamos viendo una locura que es Bolivia, es el país, y que eso es lo que somos. Y que genera economías, y lo que tú dices es interesantísimo, la más pequeña producción, detrás de la más pequeña producción, se genera un circuito económico, un circuito social, además estamos contando nuestra historia, estamos contando las historias que pueden ser posibles, y hasta las imposibles. El maestro Jorge Sanginés, que también dirige una gran escuela, una escuela también que es a pulmón, él hablaba si algún día pasara y solamente quedaran las películas, o sea, solamente quedaran las películas para contar nuestra historia. Tendríamos la historia. Tendríamos la historia y está ahí, y tendríamos esa otra historia, esa historia que se presenta al frente de nuestras pantallas. Y pues bueno, la ECA sigue, seguimos a pulmón, seguimos haciéndolo, igual más que una queja, más que un reclamo, digamos si es un jaloncito de oreja, es un llamado, digamos, al diálogo, es un llamado al encuentro, para entender de que las artes, para entender de que el cine, de que el teatro, la creación audiovisual, es algo importante, es algo que construye y reconfigura nuestro sentido de país y de territorio, es nuestra memoria viva. Entonces, eso es lo que hace la cultura, eso es lo que hace la cultura presente, y en una contemporaneidad donde la imagen... Está en todo el tiempo. Hoy en día ya los niños tienen sus TikToks, tienen sus celulares, tienen sus tablets, se mueven todo el tiempo a través de la imagen, el audiovisual está metido ahí, y de pronto, es más, tú muchas veces las noticias ya las vas viendo casi en directo, en ese tipo de plataformas. Y si nosotros podemos tener, además, lo que tú dices, esa memoria, esa memoria con esas percepciones diversas, que esto es lo hermoso del cine, porque siempre les digo a mis alumnos, si tú tienes 10 directores y les das el mismo guión, pues tienes 10 películas distintas, porque son historias desde la percepción y la vivencia que uno tiene. De pronto uno llega, en mi caso, por ejemplo, yo llego el año 88 a Bolivia y ya me quedé aquí tantos años y tengo una percepción boliviana, una vivencia boliviana que no deja de tener su visión externa y extranjera, pero que termina enriqueciendo, me enriquece a mí y yo creo que enriquece también al boliviano que puede ver esa otra visión. Tenemos de pronto un boliviano que toda su vida nunca ha salido de un ámbito. Esa vivencia también es riquísima que tenemos que tener así muy clara para poderla comparar, para poderla ver. Tenemos de pronto el citadino, de pronto tenemos el que viene del campo y que tiene visiones distintas. Eso es lo hermoso del cine. Y además para poder empezar a crear nuestra imagen propia y hablando de nuestra imagen propia, pues hemos invitado también aquí a la ECA y a Mayo para que nos hable en estos últimos minutos de entrevista, nos hable de una convocatoria fantástica para los que quieren empezar por esta carrera del contar historia o los que ya lo han hecho pero que quieren fortalecer, digamos, esta forma de narrar su historia que es un taller de cortometrajes. Sí, mira, esta es nuestra séptima versión. Es muy lindo porque nosotros, primero que lo hacemos en la noche. ¿Para qué? Para que está abierto a gente de cualquier edad, ¿no? De pronto tú que no te has animado porque no te dejaron, te obligaron a estudiar otra carrera y de pronto hoy en día eres profesional, quieres hacer el cine o conocer un poco del cine. Tú que de pronto estás terminando colegio y de repente quieres saber si realmente es lo que te gusta o como tú te lo imaginas, también es para ti, es para cualquiera. La idea es que se hace en la noche, de 7 a 9 de la noche, empezamos el próximo lunes, se hacen 10 sesiones donde se les da a partir de las ideas que llevan. Empezamos a trabajar con el docente de guión, empieza el primer día, luego empieza el docente de dirección, la docente de dirección y empezamos a darle todas las herramientas durante 10 sesiones. O sea, dos semanas, de lunes a viernes, tienes esto. El siguiente fin de semana pues tenemos un rodaje. Y ahí es una cosa muy linda porque si bien trabajamos algunos docentes, quienes van a trabajar directamente con los que están haciendo el taller son los alumnos destacados en cada área de la escuela para que ahí con sus padres puedan ir trabajando y construyendo toda esa historia, todo lo que hemos preparado y luego se tienen dos sesiones más que vienen a ser la postproducción, donde se hace el montaje, se habla de todo esto. Todo esto se va desarrollando en estas dos semanas y media y claro, es muy lindo porque cada uno cuando termine el taller se llevan su cortometraje que además nosotros preparamos visionados, o sea, proyecciones, que siempre buscamos alguna alianza o con la Cinemateca o con el Cine 6 de Agosto en algún lugar así para que se pueda ver y puedan además llevar más adelante a su familia, amigos, qué sé yo, gente que supo que hizo el taller pero que quieren ver cómo ha quedado lo que hizo y uno, les digo, es una cosa muy distinta ir a sentarse al cine y de pronto ver en pantalla grande el trabajo que no ha hecho, ¿no? No es lo mismo. Entonces, desde el mismo tallerista hasta el primo lejano y los papás y los primos, los amigos pueden ir a ver y empezamos a ver también esas otras realidades, esas otras historias, esas otras visiones que se tienen. Y está buenísimo también para los que de alguna u otra forma también porque hay una carrera de cine en la universidad, en la UMSA para que puedan generar una práctica real, una práctica con cámara, una práctica directa para que puedan de alguna manera empezar a contar su historia. Entonces, hacer contar la historia desde el ojo del cristal, desde la práctica, pues para eso hemos convocado a Iván, hemos hablado también de otras cosas que son fundamentales porque no es una cosa reciente, son años de trabajo también de un gremio, de creadores, de artistas que han estado desde hace décadas luchando por generar y tratar de generar una política pública en torno al cine, todavía hay que seguirla batallando, todavía hay que seguir llamando al encuentro, algún día lo lograremos, pero mientras tanto no nos quedamos quietos, seguimos haciendo, seguimos creando, seguimos creando esa imagen que es tan necesaria. Vamos a seguir trabajando, o sea, eso es lo que nos toca y vamos a seguir creando, vamos a seguir haciendo y llueve, truene o pase lo que pase, pues ahí estamos. Sí, siempre hay foli, siempre hay foli que sirve. Sí, siempre hay. Siempre hay. Bueno, y Mayo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Latidos, inscríbanse al taller, ¿dónde se pueden inscribir? Pueden buscarnos en nuestras redes o al celular 689, bien fácil, 689-01-402, una cosa que es importante, nuestros talleres son exitosos porque son cupos limitados, porque para ser responsables nosotros no tenemos más de 15, nos ha pasado en un taller que fueron tantos que los dividimos en dos grupos y obviamente hicimos dos paralelos, pero no se queden sin su cupo porque trabajamos de una manera casi personalizada con los chicos, con la gente que van a trabajar. Bueno, entonces ya sabemos la ECA empiezan los talleres de cortometraje, empiezan desde esta semana que viene, inscríbanse, tenemos estos días de esta semana para inscribirse, los cupos son limitados y bueno, a seguir soñando en el cine y con esta grata visita, con esta grata entrevista con la ECA, con Mayo, pues nos vamos a un corte aquí en Latidos.